que mucha gente en casa que sean ustedes conscientes que sepan que eso es totalmente en directo que él se adapta a la voz del niño el niño hace todo lo posible por 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 una cosa ha quedado espectacular el niño es un hombre cantando antes antes de que hagamos este hombre y yo una organización entera que quiero agradecer a habrán y otra su familia porque aparte del talento que tiene ha tenido la delicadeza de grabar mi consentida que es un tema que yo estoy proporcionando dedicándose a mi hija y para mí eso tiene un valor incalculable así que gracias cuéntanos esto que es menos mal que la mía no era tan pequeña porque si no vayan un vago si no esto que que para que has traído todo esto juan jose es difícil a ver vamos a ver de aplicar mantelado te traes una tazilla un cuanto una casa si bueno si la primera línea de playa anda pues te voy a dar una tazilla para que no vayan a hacer una reforma vale lleva por favor y ahora él bueno en esa casa que te has hecho ahora por si de repente hubiera que hacer cualquier tipo de reforma es de las pocas personas que se mete la goma en el bolsillo contrario donde tiene la mano es hacerlo difícil es una realidad que tenemos los arbañiles si a ver por favor puedes leer en qué consiste su empresa como ahora está fatal esto de la construcción si te enteras de algún currelo coméntamelo juan jose albañil tachado chapuzas en general teléfono de contacto avisa juan y medio llama aunque sea a la hora de la siesta pero esto que es esto como te atreves has dado mi teléfono es igual pone lo mismo pero que gorro tienes tío osea mira mira la cara que pone sinvergüenza has dado mi teléfono y ahora estoy yo todo el día pringado ahí avisa impresionante impresionante eh aunque sea a la hora de la siesta como será la crisis es que esta la cosa muy malita eh no no pero para que el que su siesta es sagrada vamos por cierto a la hora de la siesta mía o tuya macho porque me llaman a mi coleguita eh tito juan dime juanito ten cuidado con las herramientas que tu no estas acostumbrado eh no te hacer y que mucho me puedo hacer daño o que te puede ensalizar cullio tito juan ay madre mia no me pero Juan Juan antes de ser tu cinturón negro quinto dan en presentar programas tu has trabajado tu tu has dado el callo yo me acuerdo una vez que trabajé aquí cuando eras modelo yo me acuerdo impresionante fue una época vente para acá y cuéntanos eso que es ahora te voy a añadir una losa una losa no y que hacemos una losa y un clavel venga a ver eso que es esto es nivel un segundito un segundito ponla al revés hay que se vea vale y entonces esto que es esto que es esto es un nivel un nivel es que mucha gente ha dicho que nuestro programa no tenía nivel quiero desmentirlo desde este momento jajajajaja ¿tenemos nivel o no? mmm ustedes no 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 entonces el nivel cual de las dos piezas que tienes en la mano cual es el nivel este como funciona por ejemplo tiene las pilas nuevas no es un piso ah vale yo que se yo no entiendo esto vale esto la burbuja esta este tiene que tener en el centro en el centro ahora por ejemplo estaria mal puesto o bien Y si yo tengo asi O sea, ¿tú te crees que dándole la vuelta a la burbuja se coloca? No, es que tú... Ahí. Ahí, ¿ves? Ahí quieto. Y después, si nos tornamos de otra manera y está igual, está bien nivelado. No está igual. Vale. Vamos a ver. No está igual porque no está nivelado. Hay varios niveles. A ver. Juan José, mira, verás. Hay dos maneras de poner el nivel. Mira, lo que tú quieres medir es la baldosa, ¿vale? Lo que tú quieres saber es si está bien o mal, ¿vale? ¿Ves la burbujita? Ahora está en el centro. Da igual que la gires o no la gires, si está bien puesta la baldosa, la burbuja permanece, ¿vale? Y lo mismo con esta de aquí. En vertical. Mira, ves esa de ahí, en vertical. Para saber si la pared está vertical. Para saber si la pared tiene o no tiene defectos, ahí estaría bien, ¿lo ves? Y esta ya de aquí en ángulo es para nota. ¿Vale? Esto ya en otro... Pero ahí en día hay clases y hay de todos. Y es que esto ya no es como antiguamente. Ya, pero él funciona así. Tú eres un artesano, ¿sí o no? Exactamente. Claro, míralo. Se mete el metro donde... o sea, el nivel que se va a caer en el metro. ¡Tito, va! ¿Eso te lo ha querido que enseñe aquí el abuelo, que no? A ver, perdona. Ahora te voy a hacer... Ahora te voy a hacer... Mezcla. ¿Mezcla? Vale, ¿y qué lleva la mezcla? ¿Te va a esperar? Sí. ¿Te va a esperar? A lo mejor me he precipitado, perdona, con los nervios de querer aprender. ¿La mezcla en tu tiempo que llevaba? Pues tres y cuatro, pero en mi época llevaba silo. ¿Sabes lo que es pegar a la rueda? Cuatro y tres de arena y de cemento. ¿Sí? Esto le voy a echar primero arena. Vale, echas primero arena. ¿Qué tipo de arena? ¿Da igual? Lava no, arena, arena. Porque está la lava... ¿De qué playa? No, está... La lava... La lava te son piedras. Y después está la arena que no tiene ni piedra ni nada. Vale. Vale. Vale, vale. Vamos. Te he hecho cuatro. Cuatro de arena. Cuatro de arena. Y a tres de cemento. De cemento, eso es. Bueno, eh, no, no pasa nada. Ha confundido. No, van tres. ¿Y ahora? ¿Y ahora? Un poquito de agua. De agua, eso es. Y a moverla. ¿Y a moverlo? ¿Te sobran piezas? No. ¿Que si ves que te sobran piezas? Sí. Pero no puede ser que esté perla a la bujía o algo, a lo mejor. ¿Qué quieres? Quieres quitarle el seguro, ¿no? No. No, ¿verdad? Ahí te echarle... Un momentito, rogamos paciencia. Nos vamos a progresirar. Ahora. Ahora. Bien. Pero... Vale. Y con eso ya lo que haríamos es... Va girando, ¿no? Da la vuelta. Le damos la vuelta, lo echamos en la carretilla y luego ya... Ya está. Para donde se necesite. Ahora te voy a demostrar la lava. ¿La grava? La grava. Muy bien. Pero, Juan José, porque lo de la grava es lo mismo. ¿Cuántas partes de grava y cuántas de cemento? No, la lava lleva cinco. ¿Cemento? Cinco. Cinco. ¿Cinco de cemento o cinco de grava? No, cemento lleva tres. Es un lío, es un lío, es un lío. Ah, vale, vale, vale. Es un hormigón que va como armado, ¿no? Claro, está hablando de hormigón. Luego está el cemento, no hace falta la piedra. Cuando vas a armar ladrillo, no hace falta. Para el ladrillo no hace falta. Ya, muéstramelo todo. No, pero ¿y qué quieres que haga si no tenemos instrumental? Yo ya después de esto, como no te hago aquí un... Atiende, porque esto es lo que él hacía en las obras. Muy bien, Pao. Joder, macho, lo tuyo es... Sabéis que me va a costar que se rían de mí en todo el café, ¿no? No, porque eso no lo hace nadie, macho. Ahora ya veo lo que trabajaba en la obra esta. Ay, a ver quién va. ¿Dani? ¿Tú sabes contar en inglés? A little me. ¿Qué? Un poquito. Un poquito. Pues, cuéntame un poquito. Toma, como sabías un poquito, un poquito. Tú lo que te acuerdas. Por listo. ¿Te creías que no? Hablando de ellos. Me gusta. Lo más más. Turismo. Lo que es el alejante. Salvo. Te acuerdas.